Así era antes este espacio ubicado en medio del parque y la Catedral de San Isidro del General. Estaba asfaltado y en malas condiciones. Pero, luego de los trabajos llevados a cabo, el espacio ahora es así. Un sitio más acorde y más embellecido. Este lugar tiene un diseño arquitectónico curvilíneo dedicado a San Isidro Labrador Santo Patrono. En el centro de todo el boulevard se hizo la forma de un cáliz, el cual conecta la entrada principal a la catedral con el parque. Aquí se colocaron adoquines en un área de 1.326 metros cuadrados, los cuales son de diferentes colores. Para la obra se invirtieron más de 42 millones de colones. Precisamente esta nueva obra será inaugurada el próximo sábado 7 de marzo por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. La actividad se enmarca como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Por esa razón se llevará a cabo una feria en el lugar para lo cual están convocando a todas las mujeres emprendedoras que deseen participar. Para que expongan sus productos, eso sí, con previa coordinación con la institución. Permite con este proyecto y esperamos que esté listo para poder abrirlo al público y poder inaugurar ese proyecto con la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 7 de marzo. Estamos preparando esa actividad que todos los años celebramos, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, por qué no, en el Boulevard Nuevo, con muchas expositoras, señoras emprendedoras que tenemos en el Cantón, las invitamos a participar, a acercarse a la Municipalidad, quien quiera venir a exponer sus productos. La alcaldesa Vera Corrales dijo que en el Cantón hay muchas mujeres con talento. Por esa razón se requiere abrir el espacio para este día. Quien quiera venir a participar, estamos invitándolas para que podamos hacer una gran celebración, no solo por el Día de Nosotras las Mujeres, sino que también por tener un lugar de mucha mayor calidad para poder celebrar los eventos cantonales. En la Municipalidad están complacidos con el proyecto y esperan que la población lo cuide.